Y me protege con ahínco, siento su coraza de defensa, me siento muy seguro, él me da confianza y fuerza. Lo noto, está a mi lado en cada momento, mi destino me lo cuida, quizás sea un ángel, él sabe dónde estoy y a dónde voy, él me ha traído seguro hasta aquí, lo siento, y corren por mi cabeza muchos pensamientos, sobre todo levantarme por la mañana, después de haber soñado mucho y no recordar, ni de qué soñaba, ni del tema que tocaba. Y me protege con ahínco, siento su coraza de defensa, me siento muy seguro, él me da confianza y fuerza. Y no sé dónde me llevará ni cuándo, la cascada de la vida me lleva volando, y vuelo sin alas, pero él las tiene, y cuando ve algún peligro, se detiene. Y si un día me siento débil, noto cómo impulsa mi cerebro, al momento recupero la fuerza mía, y me llena la vida de alegría, lo noto, está a mi lado en cada momento, mi destino me lo cuida, quizás sea un ángel, él sabe dónde estoy y a dónde voy, él me ha traído seguro hasta aquí, lo siento, y me protege con ahínco, siento su coraza de defensa, me siento muy seguro, él me da confianza y fuerza.